La vida es mía ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor! ¡Ritmo y sabor! ¡Oxonia Lucero! Cuando te conocí, me enamoré de ti Pensaba que nunca más iba a llorar Y más lloré Pensaba que nunca más iba a sufrir Y más sufrí Yo que siempre juré Yo que siempre soñé Que ya no iba a llorar por tu amor Y más lloré Que ya no iba a sufrir por tu amor Y más sufrí Y con todo mi amor Para ti, mi pequeñito Natán Alexander ¡Vamos, Sonia! Eres una madre luchadora Que cada día Te esfuerzas Por el bienestar Del fruto de ese gran amor ¡Ahora! Cuando te conocí Me enamoré de ti Pensaba que nunca más iba a llorar Y más lloré Pensaba que nunca más iba a sufrir Y más sufrí Yo que siempre juré Yo que siempre soñé Que ya no iba a llorar por tu amor Y más lloré Que ya no iba a sufrir por tu amor Y más sufrí Ya no lloraré Ya no lloraré Ya no sufriré Pronto me iré Y te olvidaré Ya no lloraré Ya no sufriré Pronto me iré Y te olvidaré ¡Baila, baila! ¡Buliscar, guía! Así no más, así no más ¡Sabecito, baby! ¡Uniquita más! Con esta bonita canción Nos vamos a Urbamba Calca Quillamamba Vilcabamba Maratuna Y todo el Cusco Otra vez ¿Cómo la ves? ¡Conconia Lucero! Baila, baila Toca, toca Por este Vargas Así mi vida Siempre la dirección musical De los encantos del ritmo Por eso bailo Por eso gozo Y toco mi cervecita Somos Vargas Producciones Somos Vargas Producciones